De forma vandálica, un chofer de la ruta 5A del transporte público tumbó una barda y se estacionó en el patio de la vivienda que antes era utilizada como caseta de la misma ruta en la colonia Rancho de Peña. Cuando me marcó mi muchacha y me dijo, mamá, se me están metiendo otra vez los señores cumbieros, de hecho me tumbaron esta barda, me tumbaron aquella otra barda, sin permiso alguno, con mucho uso de violencia, golpeando a Gabriel Rocha Esparza, él es de personas con capacidades diferentes, me lo golpearon, me asustaron mucho a la muchacha porque se quería meter otra vez a mi casa. La disputa por el predio ha sobrepasado la integridad de quienes habitan la vivienda, por eso piden a las autoridades actúen de forma definitiva. Y pues un llamado, verdad, a la policía que sea un poquito más consciente, que se den cuenta que, como le digo, a mí el patrullero me dijo, a usted me la voy a llevar a la cárcel, le digo, bueno, ¿y cómo quieres que esté de enojada? Si veo que me destrozan la barda, que me asustan a mi muchacha. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.